Para este ejercicio tienes el límite cuando x tiende a infinito de toda esta expresión y mira que aquí hay una x multiplicando allí tendrías un infinito en ese caso que va a multiplicar el resultado que vas a tener aquí cuando x tiende a un número muy grande observa que es lo que sucede con lo que está dentro de la raíz 9x más 1 entre x lo puedes escribir si deseas así y eso tiene una raíz cuadrada observa como las x las puedes anular y si x tiende a un número muy grande esto al final es 0 y te quedaría solo la raíz cuadrada de 9 y la raíz cuadrada de 9 tú sabes que es igual a 3 y al restarle este 3 te daría 0 por lo tanto 3 menos 3 aquí es 0 y tendrías que en ese caso al evaluar te da infinito por 0 que al final eso es otra indeterminación que para eliminarla y poder tener el valor hacia donde tiene este límite lo que vas a hacer es multiplicar distributivamente esa x con los dos términos quedando de esta forma ahora esta x la vas a colocar dentro de la raíz quedándote como una x elevado al cuadrado recuerda que se multiplican los exponentes que sería 1 por 2 sería 2 y por ello quedaría lo siguiente observa como aquí adentro nos quedaría entonces que el x al cuadrado me va a cancelar esta x que está aquí y al multiplicar distributivamente esta x por 9x te quedaría 9x al cuadrado más x y es lo que te quedaría dentro de la raíz obteniendo esta expresión sería en ese caso el límite cuando x tiende a infinito de 9x al cuadrado más x eso está dentro de la raíz y eso hay que restarle 3x resulta que ahora cuando tú evaluas este límite cuando tiende a infinito aquí te queda infinito aquí te queda también infinito y ahora tienes la indeterminación infinito menos infinito y allí es cuando tú tienes que multiplicar por la conjugada para transformar esa indeterminación al tipo infinito sobre infinito y poder dividir entre la potencia mayor por ello al tener aquí y acá la conjugada de esta expresión en el numerador estás creando la suma por la diferencia que se convierte como la diferencia de los cuadrados de los dos términos en el numerador en otras palabras te quedaría el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado el segundo es sencillo porque es 3x mientras que este sería 9x al cuadrado más x y eso estaría dentro de una raíz ahora este 2 cancela la raíz y aquí vamos a hacer algo simplemente por protocolo quedaría el valor absoluto pero como tú estás evaluando un número positivo y el valor absoluto no hace absolutamente nada valga la redundancia y te quedaría 9x al cuadrado más x y aquí tendrías 3x elevado al cuadrado que el 3 se eleva al cuadrado y la x también cuidado con eso que es donde la gente rueda y te quedaría 9x al cuadrado negativo que se cancela con este pana de acá y observa como en el numerador solo te quedaría entonces la x obteniendo así límite cuando x tiende a infinito positivo de x sobre la raíz cuadrada de 9x al cuadrado más x y a esto hay que sumarle en ese caso 3x y aquí cuando evalúas te queda la indeterminación infinito sobre infinito y si puedes dividir entre la potencia mayor y bla 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 en este caso no lo vamos a hacer por ese método sencillamente vamos a sacar factor común porque aquí podemos escribir afuera la potencia mayor y vas a ver que se van a cancelar las x teniendo entonces arriba sería en este caso límite cuando x tiende a infinito x en el numerador y en el denominador sacaríamos x al cuadrado factor común y te quedaría 9 más 1 entre x ya simplificando totalmente ahora esto hay que sumarle 3x recuerda que en este caso tienes aquí que la multiplicación distributiva te va a generar este mismo resultado y no estás alterando absolutamente nada como aquí tienes un producto de dos términos dentro de una raíz puedes separarlos teniendo lo siguiente que eso va a ser el límite cuando x tienda a infinito de x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado y luego se multiplica por la raíz cuadrada de 9 más 1 entre x y esto se le suman 3x aquí tienes el valor absoluto de x pero hay un detalle no te importa el valor absoluto porque tú estás evaluando un número positivo y el valor absoluto cuando tú colocas allí un número positivo no hace absolutamente nada y por ello te quedaría x ahora observa que por tener una suma de dos términos donde en cada uno está presente la x puedes sacar factor común y te quedaría lo siguiente x que va a multiplicar a toda la expresión y esto se le va a sumar el 3 la x de arriba se anula con la x de abajo quedándote en este caso en el numerador sencillamente un 1 y en el denominador toda esta expresión que al evaluar el infinito este término es el que se hace 0 quedando entonces arriba en el numerador 1 sobre la raíz cuadrada de 9 más 3 sabemos que la raíz cuadrada de 9 sencillamente es 3 3 más 3 es 6 por lo tanto el resultado sería en ese caso un sexto quiere decir que el límite de toda esta expresión cuando x tiende a infinito es igual entonces a un sexto y este es el resultado de nuestro ejercicio que el límite de toda esta expresión